Testigos que grabaron el hecho aseguran que se trataría de un caso de justicia por mano propia. Producto de la terrible escalada de violencia que vivimos en nuestro país. Ve, quedó súper loco. No, no, aunque sea de payaso te hubieras disfrazado. Yo sé que estás ahí adentro y oyes, hijo. Mejor andate a tu casa, que yo te pase. ¿Qué es eso? Estoy recibiendo amenazas, hermana. Eso no me gusta. Muy bien, no puedes venir acá, en este estado, a ver qué haces. Hazlo por él. Con todo esto, pues. ¡ divulgando. ¡Los han 3 тысяч con la roca! ¡Qué te preocupa! ¡Sos de forma de cruzar. ¡Sos de forma de cruzar. Él es el justiciero, papi ¿Qué es el justiciero? ¿Quieres que te diga? ¡Mail! Este asesinato habría sido captado por la cámara De uno de los vecinos ¡Dale, dale, 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 dale! En este país se ve huevadas Roban, matan ¿Qué se creerá este cojudito, no?